Esto es muy positivo, ya venimos hablando ya hace un tiempo, tanto el IPS con el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles que es para fomentar el turismo interno, que es lo que se viene, es lo que va a estar. Así que para que todos los afiliados del IPS tengan buenos descuentos en lo que es tanto gastronomía como alojamiento en toda la provincia, para que tengan descuentos con la simple presentación de que es socio, digamos, con el carnet de socio, bueno, la idea es darles descuentos para que empiecen a consumir dentro de la provincia. Esto es una visión más allá de la pandemia, digamos, algo que sea a largo plazo. ¿Va a tener descuentos el afiliado del IPS? Sí, esa es la idea, esto es un convenio marco que la asociación va a avalar y después, bueno, cada establecimiento va a dar su diferente descuento, digamos. ¿No hay un monto? No, no hay un monto, pero la idea, obviamente, viendo la crisis que hay y en que todos nos ayudemos y que salga en las dos partes privilegiadas, digamos. ¿Va a ser el hotel y el restaurante o simplemente el hotel? No, la idea es hotel y restaurante, tanto gastronómico como hotelería. Gustavo, ¿pasó el segundo fin de semana de prueba? ¿Cómo les ha ido a la provincia? Bueno, es positivo, el clima ayudó mucho, esto ayuda mucho para que la gente salga, se nota que la gente está ávida de salir, de descansar, de despejarse un poco, sobre todo en el interior, vimos bastante movimiento en la ruta, he hablado con colegas también que tuvieron su movimiento, sobre todo por ahí en lo que es la estructura más chica, en los lugares más turísticos, o el hotel, digamos, alojamiento tipo lodge, camping, cabaña, digamos, eso la gente busca mucho y bueno, para nosotros es recontra positivo, después de estar cerrado casi 5 meses, empezar de a poco es muy bueno. Este, como la gastronomía, que fue a poco, creo que esto va yendo a poco. ¿Qué hay que mejorar en posada para que venga la gente? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay que mejorar en posada para que venga la gente? Sí, yo creo que al no tener un atractivo turístico natural, digamos, lo que se puede hacer, mi idea es que la gente por ahí elija posada para venir a hacer compra, por ejemplo, para visitar la ciudad, es la capital de la provincia, pero la gente aprovechando, que no se puede ir a Paraguay, mucha gente antes venía para ir a Paraguay, yo creo que siendo inteligente podemos empezar a captar toda la gente del interior de la provincia para que venga a consumir acá. Gustavo, en ese sentido también la estrategia va a ser firmar varios convenios para de alguna manera impulsar y reactivar de a poco la economía después de la crisis. Sí, sí, la idea es fomentar, convencer a los colegas para que puedan, para que ofrezcan los descuentos correspondientes, que sea atractivo, digamos, para la gente, para que empiece a consumir, para que se muevan toda la provincia, son muchos los afiliados, creo que más de 200.000 en LPS, así que es un mercado, la verdad que es muy atractivo. ¿Usted sabe ya lo que va a pasar este próximo fin de semana con los motiles en el interior de la provincia? Por el tema del decreto, mirá, sigue normal, es la versión oficial que yo tengo, el turismo interno sigue, así que bueno, va a ser el tercer fin de semana, esperemos que sea todo muy tranquilo, después se viene un fin de semana largo, es importante, que hay un buen nivel de reserva también, en los lugares, como yo le digo, por ahí en las ciudades más grandes, cuesta más, llámese Posadas, por ahí Puerto Rico, o Verá, Iguazú, por ejemplo, también. Bueno, la idea es empezar a ver, a fomentar, digamos, cómo empezamos a atraer la gente para que vengan a estas ciudades.